Muy buenas tardes, seguimos del Centro Venezolano de Información, es momento de nuestra entrevista en De Frente, lo primero que hay que decir es que la compañera Jessica Sosa el día de hoy está un poco quebrantada de salud y desde aquí le enviamos un mensaje de pronta recuperación. Yo asumo este reto el día de hoy, vamos a conversar, ya lo decíamos antes de ir a la pausa, de la resolución 058, una resolución emitida por el gobierno nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación en relación a los consejos educativos, esto fue publicado en la Gaceta Oficial número 40029, ha habido muchísima polémica en relación al tema, es una resolución que viene a derogar la resolución 751 vigente desde 1986, es por ello que hoy vamos a conversar con la viceministra Maigualida Pinto, viceministra de Programas y Desarrollo Académico, bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. Viceministra, vamos a comenzar esta entrevista presentando un material realizado por nuestra compañera de la noticia, Ana Gabriela López, que explica un poco de qué se trata todo esto para quienes todavía no están al tanto o están algunos confundidos, vamos a ver y volvemos a conversar con la viceministra. Todo padre quiere tener participación en la educación de sus hijos, hoy existe un mecanismo que garantiza a la familia, más allá de una consulta, voz y voto, en las decisiones relacionadas con la formación de niños, niñas y adolescentes. Hablamos de los consejos educativos. En la asociación civil participábamos, pero en un momento dado, para las elecciones, veníamos todas, participábamos y quedaba una representación de los representantes. Claro, igualito de vez en cuando uno conversaba y eso, pero no es igual, a que de manera constante dentro de los comités todos los representantes van a participar. Si somos 500 representantes, pues los 500 representantes estaremos distribuidos dentro de esos 10 comités o los que consideremos que se deban formar. Además de padres y representantes, estas instancias incluyen a docentes, estudiantes y al personal administrativo y obrero de las instituciones. Su misión es asegurar una educación integral, de calidad, gratuita y liberadora. No solamente el docente, es solamente el que transmite puros conocimientos. Hoy en día, todos participamos en el conocimiento del niño. De alguna manera, en mi hogar, yo le doy conocimiento a mi hijo, que lo lleva a la escuela, donde la escuela con el colectivo lo hacemos macro. La resolución 58 deja las puertas abiertas para la incorporación de organizaciones del poder popular a proyectos y programas que promueven la convivencia. Como consejos comunales podemos direccionar que se cumplan y se resuelvan algunas problemáticas que presentan los institutos. Por ejemplo, nosotros tenemos proyectos, de esta escuela tenemos un proyecto que ya se lo entregamos al Distrito Capital, donde tienen problemas de filtraciones, la ampliación de la cocina, o sea, es donde nosotros como consejos comunales intervenimos para que eso se realice. El Consejo Educativo se desplegará en comités enfocados en áreas específicas como ambiente y salud, comunicación e información y contraloría social. Las decisiones se tomarán por consenso. La resolución no es como la otra que la impusieron. Esta tiene un periodo de evaluación de un año. Todavía no podemos decir si es buena o mala. Tenemos que aplicarla y en función de que le apliquemos, vamos a ver cuáles son los correctivos que debemos hacerlo, cómo la enriquecemos, cómo aportamos más cosas para que sea más democrática, porque eso es lo que queremos. Aun cuando están en plena gestación, estas estructuras ya cuentan con detractores que señalan que los consejos serán espacios político-partidistas que desvían la atención del plano académico. Es una interpretación interesada, malsana, es una tergiversación de lo que realmente está ocurriendo. Mira, aquí hay padres y representantes que puede ser que simpaticen con el proceso revolucionario, pero te aseguro que hay otros que no, y todos tienen el mismo derecho a participar. La ministra Hanson informó que esta resolución, desde el año 1999, ha sido sometida a tres procesos de consulta. La resolución 58 contempla entre sus disposiciones transitorias mecanismos para incorporar las opiniones y sugerencias de los actores que participan en la conformación de los consejos educativos. Vice-ministra, hemos estado acostumbrados, decimos colegios, liceos, unidades educativas, y nos acordamos inmediatamente de las juntas de padres y representantes, donde están los padres allí, atentos a qué pasa con los niños. Hablamos ahora de los consejos educativos, qué pasa con eso, se eliminan, hay una transición, ¿se beta la participación de los padres con los consejos educativos? La resolución 58 es una resolución importante en el ordenamiento jurídico del Estado docente venezolano, porque es una resolución que viene a derogar a las 751 del año 86, que ya no estaba en correspondencia con la Constitución. Y los padres y los representantes en esta nueva normativa, en esta nueva resolución, son importantes, siguen siendo importantes. Los padres y representantes son actores claves dentro de toda esa organización del proceso educativo, porque con ellos se coayuva a la formación integral de los niños y las niñas. Lo que pasa es que la resolución 58 es polémica, polémica para muchos detractores que no quieren entender que la escuela es un centro del quehacer comunitario y que la escuela no puede estar a espalda a la sociedad, no puede estar a espalda de la comunidad. Y eso lo dicen todas las corrientes pedagógicas modernas y actuales, en las cuales la escuela tiene que vitalizarse y para formar y dar esa formación integral que la queremos dar, tal cual como ocurre en el mundo, tiene que estar un niño despierto, ser creativo, crítico y reflexivo ante los problemas que hay. Decía Simón Rodríguez que toda la patria es una escuela y todos son los espacios de aprendizaje. Entonces los padres y los representantes, y hablamos de adultos y demás responsables, tienen una participación importante y son uno de los comités fundamentales que se forman en esta nueva asamblea escolar que tiene como finalidad velar por esa educación integral que garantiza el Estado venezolano. ¿Qué son los consejos educativos y cómo van a estar conformados? Los consejos educativos son una nueva instancia de organización escolar, de la gestión escolar y tienen que ver fundamentalmente con ese encuentro de que todos participen dentro del proceso educativo. Fíjate usted, hay mucha gente que dice que los consejos educativos en su estructura es ilegal. La constitución dice que la participación es protagónica. Entonces, ¿qué se está haciendo con la resolución 58? Simplemente estamos regularizando y estamos dándole cabida a todo ese proceso de participación que tienen todos en la escuela y que no puede seguir siendo, como lo establecía la 751, una participación representativa que solo está y tiene visos nada más en lo que antes era consultivo y que nada más estaba centrado en la asociación civil. Los fines de la escuela no pueden ser solamente económicos. Sobre la consulta, quisiera hacerle la pregunta. Hay quienes dicen también que esta resolución no fue consultada, pero lo vamos a responder al regreso de la pausa. Ya volvemos. Tenemos lo que mereces. Una señal capaz de llevar la información veraz a todo el país. Contamos con la mayor cobertura en señal abierta y seguimos creciendo. Contamos con un equipo técnico y humano comprometido. Un grupo de profesionales abogados a la profundización de la información para mostrar nuestra realidad. Ahora lo sabes. Tenemos lo que mereces. Por eso somos el canal de todos los venezolanos. 50 escuelas del Estado Lara fueron beneficiadas con la entrega de 1.000 cuatros, con el objetivo de fomentar el valor de la música venezolana en los niños larenses. La donación de este instrumento musical está enmarcada en el programa con la música tradicional Sembramos Valores para la Vida, que desarrolla el Fondo Nacional Antidroga. Gran misión a toda vida Venezuela por una convivencia segura. 11 estaciones recorrerá el nuevo medio de transporte masivo Buscaracas. Un recorrido de 5,2 kilómetros en tan solo 30 minutos desde Cotiza hasta Los Ilustres, pasando por las avenidas Nueva Granada y Fuerzas Armadas. Transportará diariamente a más de 30.000 usuarios de forma rápida y segura. El moderno Buscaracas permitirá a los residentes de la capital ganar tiempo útil para la vida. En el capitalismo, precisamente la gran burguesía que gobierna es la que se adueña de la riqueza que es de todos. El socialismo acumula, genera riqueza y estamos obligados a generar más riqueza cada día más para distribuirla en condiciones de igualdad, para el vivir bien. El socialismo es... Gracias por continuar con nosotros. Seguimos conversando desde el Centro Venezolano de Información con la Viceministra de Programas de Desarrollo Académico, May Gualida Pinto. Le habíamos hecho una pregunta antes de ir a la pausa. ¿No fueron consultados? ¿No es una resolución consultada de los procesos educativos? La resolución 58 es una resolución con historia. Es una resolución que tiene tres momentos importantes en su consulta. Primero, la consulta que se hizo en el año 1999 de la constituyente educativa, que también se dio en el marco de toda la constituyente nacional para la constitución nacional. Y allí se debatió muchos aspectos fundamentales en los cuales estaba referido fundamentalmente la nueva escuela que queríamos. De allí de esa constituyente salió un... Vamos a decir, una proposición importante. La escuela como centro del quehacer comunitario. Y la importancia de que los padres y otros actores claves participaran en el proceso educativo. Después tenemos el laxo que comprende fundamentalmente del 2001 al 2008. Es un proceso en el cual se consultan en todo este marco de la democracia participativa y protagónica a distintos actores clave del proceso educativo y a las propias comunidades acerca de cómo debería ser esa integración. Y se debatieron propuestas importantes como la del gobierno escolar, en cual los niños participaron, participaron consejos comunales, participó comunidad y participaron muchas, muchas personas que actualmente están hablando en contra de la resolución 58 y del carácter democrático que se tiene. Antes criticaban la democracia, ahora se está trabajando con una democracia plena. Y entonces, ¿por qué la critican? La critican será porque en ella en verdad profundiza el nivel de conciencia que tienen los venezolanos y las venezolanas para debatir sus problemas y para buscar respuestas conjuntas y pertinentes a la marcha escolar. Y después tuvimos una etapa que va del 2008 hasta el 2012, que es una etapa donde se consultaron otra vez a todas las 24 entidades federales del país y distintos actores claves para esta resolución. Y el clamor fundamental era que ya la resolución 751 debía ser derogada porque ya era anticonstitucional y no daba respuesta a entender el proceso educativo tan multidimensional y tan complejo con una realidad tan pluricultural como tiene el pueblo venezolano. No es igual un espacio de fronteras como lo tenemos a un espacio indígena, a un espacio, vamos a decir, bien urbano como es Caracas o otras regiones del país. Entonces, esta resolución 58, donde fundamentalmente estamos hablando de que la gestión escolar es una gestión compartida con una direccionalidad clave, que es la direccionalidad que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de Educación. La resolución no pretende anarquías. Vice Ministra, muchas personas han hablado, han dicho, han opinado sobre esta resolución 58. El presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri, Antonio Escarri, dijo que esta medida tiene, y cito textualmente, un tufo de adoctrinamiento político. ¿Es así? No, es importante analizar cómo hay unas expresiones partidistas de ciertos voceros en contra de la resolución 58. La resolución 58 es una resolución, vamos a decir, que es polémica en el sentido de que permite la participación de todas y todos y el debatir los verdaderos problemas que tienen las instituciones educativas y entender un proceso multidimensional, un proceso educativo multidimensional. Ahora, es raro y ver que el pueblo está de acuerdo que la comunidad entre a la escuela, organizada bajo la Constitución, bajo los parámetros que establece el Estado docente de la Ley Orgánica de Educación. Pero fíjate cómo las opiniones adversas son opiniones que vienen por los partidos políticos que adversan el proceso de profundas transformaciones que tiene la revolución bolivariana. Y tú dices, bueno, ¿y cuál es la participación? La participación no es para que ellos se incorporen y debatan al seno de las comunidades, al seno de las necesidades de los estudiantes, al seno de las necesidades de los padres y los representantes. ¿Qué es lo que queremos en las escuelas? Las escuelas no pueden seguir siendo un espacio donde solamente unos liderazgos autocráticos deciden la marcha de un proceso educativo tan rico como lo que se está debatiendo en una Venezuela que plantea en el artículo 15 de su Ley Orgánica de Educación que tenemos que formar un estudiante creativo, crítico y reflexivo. Entonces lo vamos a formar desde que escogemos una sola representación de estudiantes para que participe en una sociedad de padres. Lo vamos a formar desde lo consultivo de la representatividad. No, lo tenemos que formar en la democracia plena y en la participación y el debate de los problemas que tiene la escuela, que son muchísimos y que esos problemas se arreglan y pueden solucionarse a partir de todo un encuentro. Porque toda la organización de la Resolución 58 es pedagógica y se hace a partir del proyecto educativo integral comunitario que es un espacio para que participemos todas y todos. Hay una figura que siempre es importante en los colegios y es la figura de los directores y por supuesto de los profesores. Se ha dicho también que se le resta autoridad y participación a los directores y profesores. ¿Eso es así? Totalmente falso. El director, nosotros ahorita en este proceso de cambios y de estado docente hablamos en Venezuela del cuerpo directivo. Porque no es solamente el director, es todo el cuerpo directivo que tiene autoridad legal en la escuela. Ahora, el cuerpo directivo sigue teniendo autoridad legal en la escuela. Lo que pasa es que el liderazgo del director no es un liderazgo autocrático, es un liderazgo compartido y un liderazgo que también tiene que ver, analizar y reflexionar frente a los otros actores escolares que están en el personal, en los padres y representantes, en los propios estudiantes y en todas las organizaciones que están alrededor de la escuela. Entonces, el liderazgo es un liderazgo compartido y es un liderazgo que tiene una expresión también como vocería en todos los comités que tienen los consejos educativos. Decíamos al inicio de la entrevista que esta resolución 058 viene a derogar la 751 que estuvo vigente desde 1986. Vamos a ver rápidamente este gráfico que ha preparado el equipo de producción para que veamos las diferencias entre la resolución anterior y la que entra en vigencia ahora. Esto que ustedes ven allí es la 751. Características representativa, excluyente y autoritaria. Estructura organizativa cerrada, vertical y representativa. Además, el consejo consultivo favorece la privatización de la educación orientado por la democracia representativa, que es autoritaria. Los medios de comunicación, además de esto, en esta resolución anterior, que repetimos, estuvo vigente desde 1986 hasta hace poquito que fue derogada, los medios de comunicación eran instrumentos para mantener la hegemonía. Actualmente, con esta resolución 058, de la que tanto se ha hablado y se ha hecho polémica, se viene a hablar de participación protagónica y corresponsable, una estructura organizativa abierta, horizontal y participativa. El consejo educativo defiende la gratuidad de la educación y los medios de comunicación constituyen un instrumento de transformación en la comunidad educativa. Ya tenemos que cerrar la entrevista, se nos acaba el tiempo. ¿Qué tienen que saber los padres? ¿Qué tiene que saber la comunidad de estos consejos educativos? Yo como madre que estoy al colegio y me dicen que ahora vamos a conformar los consejos educativos. ¿Debo tener temor? No, no debe tener temor. Debe primero sentarse, leer la resolución, que es una resolución muy pedagógica como está escrita, leerla, acercarse a la institución educativa, participar de esa asamblea escolar para la constitución de los comités y entender que su participación es importante para garantizar esa educación que se le tiene que brindar a los niños y a las niñas de Venezuela. Un país que requiere de una formación que vaya con todos esos principios que están plasmados en su constitución, como es la solidaridad, el amor, el respeto y sobre todo una formación que le garantice un ejercicio ciudadano a futuro. ¿Qué garantiza la corresponsabilidad entre la educación en el colegio, la educación formal y la educación en casa, que es además la más importante? Siempre se dice que el hogar es realmente quien forma. Y los padres tienen una responsabilidad en los procesos formativos de los niños. Fíjate que dice muy claro, la escuela es el centro del quehacer comunitario, pero la comunidad es el centro del quehacer educativo. Hay una corresponsabilidad de todos los actores escolares en todo el proceso. De hecho, en la resolución 58 también se regula todo lo que tiene que ver con los contenidos educativos, que los contenidos educativos también deben ser críticos y deben ser reflexivos en función de esa formación que se le garantice al estudiante. Agradecemos a la viceministra May Gualida Pinto por conversar con nosotros el día de hoy. No hay que tener temor, hay que informarse de manera veraz y oportuna. Siempre lo decimos usted. Infórmese, participe y saque sus propias conclusiones. Gracias por estar con nosotros en Sintonía Siempre de Venezolana de Televisión. Que tengan una felicidad.